Caliente de la historia en el... ¡Ajá! Iba a decir en el combate, mono a mano, Rey Misterio y Finn Balor, pero me vuelvo a retractar. ¡Ojo! ¡Ojo! Esto simplemente es una intervención foránea de parte de Darn and Priest. No significa que vaya a cambiar la historia del combate. ¡Pero! Los ánimos están muy caldeados. Y con el comienzo que dio la bestia, es como para que eso y más suceda en este rol. Vean cómo se escapa. Es un grande Rey Misterio pronto celebrando. En la arena más grande, más famosa del mundo, Madison Square Garden. ¡Veinte años en WWE! Y ahí estaremos para celebrarlo. En grande a nuestro Rey Misterio, el pequeño gigante por encima de la cuarta superior. ¡Ha caído bonito, bonito, bonito! Sobre el cuerpo del oponente. Cuidado con esa toalla blanca. No me asustes, Dominic. No me asustes. Aquí no hay paz, aquí no hay tregua. ¡Oh! ¡Callejero! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y! El contralona venía directo, pero lo hace peor porque lo obliga a aterrizar en su rodilla. Cosa que tiene que partirle la espalda por la mitad. Y hablando de espalda, ¡Oh! Es exactamente el punto donde el príncipe Finn Balor, el lúgubre ahora Finn Balor, se desata con furia. En el centro del cuadrilátero de Monday Night Raw. Amigos, se deshicieron de Edge. Lo dijo una leyenda, un líder. Miren cómo quedó. ¡Feo en la foto! ¡Uno! ¡Dos! Obviamente el día del juicio necesita ganar esta contienda para que todos los vestidores pues tengan miedo de ellos. Es exactamente lo que ellos pretenden. Y quizás conseguir más superestrellas que se unan a sus filas de esta manera. Porque lo sientan invencibles. Y otra vez le repite la dosis. Enganche de pierna. Uno y dos. Y no es fácil. No es fácil vencer a un grande como Rey Misterio. Bueno. Y definitivamente yo pienso que Rey debería darle más riendas a su hijo Dominic. No necesariamente para que sea una alia del juicio. Pero para que él tome decisiones, ¿verdad? Digo, yo no soy el padre de él. Pero me imagino que... No sé, sería recomendable. A menos que él sienta que puede ser... ¡Oh, fácilmente! ¡Oh, bonito el suple! ¿Están viendo? ¿Están viendo lo que hizo? ¡Neeh! ¡No! Iba, iba por esa vía. Ustedes saben para dónde iba. Miren que él conoce mucho la historia de México. Y ahora más... Porque tiene a México muy cerca en su casa. ¡Y, y, 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 y! ¡Oh! Misterio se defiende. ¡Oh! Misterio se defiende en el esquinero. Buscando altura. ¡Y! ¡Oh! Movimiento telúrico ha caído. Ha caído el maestro del 6-1-9. ¡Qué horrible caída! Directamente a las piernas. Se las partió. ¡Ay, qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! No sé si se dieron cuenta cuando Finn trató de parar. ¡Oh! Damien se lo dijo en español, además. Vean esto. ¡Horrible! Esa pierna, esa pierna izquierda. Horrible el impacto que sufrió allá arriba. Y obviamente está concentrado en ella. Es un príncipe de las tinieblas ahora. Un monstruo. Este nuevo Finn Balor. Lo necesitaba. Es como un bautizo para él. Estar ahora en el día del juicio. Dominic. ¡Oh! Se descuidó. Pero ¿para qué lo hace? Se conoce muy bien la capacidad del Rey Misterio. Que cojeando y todo va a buscar impulso para Típico. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué sonse flip! ¡Maravilloso! ¡Wow! Monday Night Raw en el ring en mano a mano. El príncipe Finn Balor. El maestro de las 6-1-9. Rey Misterio tremendo. Una carrera bonita, profesional, hermosa, tupida. Uno y dos y ¡tá! Se requita la victoria por el hombre que pronto celebrará en el Madison Scargarden 20 años de una carrera ilustre. ¡Qué victoria tan cercana y qué tragedia sería para el día del juicio no llevarse un final feliz esta noche para los vestidores! ¡Oh! Buena patada arriba en la cabeza. Busca la bobita famosa la llamada San Diego 6-1-9 se produce se produce la llamada ¡Aló! ¡Aló! ¿Quién habla? ¿Quién habla? Buscando altura buscando altura quiere sellar como solamente él sabe hacerlo plancha a zapitos se le movió el blanco le dice fin eso es muy listo ¡Oh no! El cruce fijo ¡Uno! Y dos y ¡oh! Casi se lo lleva por los cuernos casi estuvo la victoria a favor de Ray y serio le convendría llegar a Madison ¿verdad? Tomás victorias recientes digo no como la de la semana pasada pero bueno siempre he dicho que victoria es victoria aunque se lleva con B de burro ¡Oh! Buen impacto por encima de la superior y lo engancha con la sting ¡Eh! ¡Nada que va! ¡Mire! 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 ¡Oh! ¡Típico! ¡Típico! Debe firmar ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y dos! ¡Ah! El enganche fue bonito sin embargo uno y dos y tres explosivo era muy difícil después de ese impacto ¡Bam! ¡Bam! Amigos el ganador es Finn Balor fue una contienda bastante limpia en general bastante limpia y creo que esta victoria no solamente perjudica a Misterio camino a celebrar 20 años en el Madison sino que perjudica a Misterio porque pienso que finalmente Dominic puede estar no sé titubeando en su decisión se queda con el padre que tiene que estar a punto de retirarse en cualquier momento con una carrera legendaria pero que tiene que terminar o se une al progreso del presente y del impacto que puede tener en la industria de Josh Benday ¡Qué difícil! Bueno amigos ¡Bam!